En el nombre de Dios y la Patria iniciamos esta sesión. Muy buenos días a todos y a todas. El señor secretario va a dar cuenta del acta respectivo. Señor presidente, no se han recibido documentos para la cuenta. Muy bien, entonces vamos a aprovechar de muy buena manera este tiempo que el acta de la sesión número 10 fue aprobada y la sesión número 11 a disposición de las señores y señores diputadas. Esta sesión tiene por objeto recibir audiencia al Consejo de Pueblos Atacameños y al señor Mauricio Daza Carrasco, abogado creyente por la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso de SQM, a fin de que se refiera al objeto de la investigación. Por lo tanto, vamos a aprovechar... Don Francisco, diputado Guiguren. Antes de hacer ingresar, lo invito. Presidente, solamente en varios... Si es que... Me espero un segundo porque... Mi desorden aquí... Bueno... Necesito, presidente... A ver... Acá... Necesito... Necesito, si tiene bien la comisión, de invitar a doña Aldenes Berger, que es exdirectora ejecutiva del comité del litio que tenía Corfo y que fue eliminado hace pocos meses, el comité, digamos, no ella. Ella tiene mucha información relevante que me gustaría también, si lo pudiésemos tener nosotros. Gracias, diputado. No habiendo objeción, nuestro ánimo ha sido de la comisión de invitar a la mayor cantidad de personalidades que tengan relación con el objeto de esta comisión. Muy bien. Les decía que vamos a tratar de circuncluirnos de buena forma en el tiempo con los dos invitados para que en algunos minutos de dar forma de coordinar alguna acción en razón de la visita que tenemos el próximo viernes al sector del salario de Atacama para poder visitar al menos parte del salario, que es muy extenso, y hacer esa coordinación logística que es necesaria porque en algún momento dentro de la comisión algunos se ausentan porque tienen nuestra responsabilidad, entonces aquellos que van a estar hasta el final nos vamos a dar algunos minutos para alguna de estas coordinaciones. Hacemos pasar entonces a nuestro invitado, por favor. Sí, todos, partimos con el consejo, sí. Sí. Hoy día escuchaba la radio Bíoío, a Mochati, y él habló de que no había habido una respuesta que había emitido el señor Vitran, director general de Corfo en la época, al director nacional de impuestos internos para que fiscalizara a Albert Marley, y que no había habido respuesta. Eso influirá en esto también, en cómo fue el trato hacia las empresas del litio, pedirle ese resultado, porque dice que hasta el día de hoy han pasado cuatro años y no... Bueno, buenos días. Presidente, a mí me gustaría que pudiéramos tener quizás para el final de la sesión quiénes nos quedan por invitar, porque está el servicio de puestos internos, está la fiscalía, que también tiene un proceso pendiente, ¿no es cierto?, y que pudiéramos chequear cómo van a ser las próximas sesiones, si le parece. Lo hacemos. ¿Sí? Porque me parece muy bien lo del diputado Arturo. Para tener información de los oficios que han sido respondidos hasta ahora, que se han requerido por parte de la propia comisión. Sí. Diputado Ibu. Presidente, en el mismo sentido y orientación que dice la diputada Sepúlveda, yo creo que sería sano ponernos como meta terminar dentro de este año para programar las próximas invitaciones, pero que ojalá no lo dejemos para, porque entiende que tenemos plazo hasta la primera. Si pudiésemos terminar esta comisión durante este año sería bastante sano y para eso a lo mejor programar las últimas visitas. Gracias, diputado Ibu. No, el ánimo de esta comisión, como lo conversamos en la última sesión, o la penúltima, terminar este año, si bien pedimos un tiempo prolongado para no estar al filo de los informes respectivos y que podamos conversarlo, discutirlo, votarlo en la fecha que corresponda. Diputado Vidal. Sí, tengo dudas respecto a la visita este viernes, en la que al menos yo confirmé mi asistencia. Quiero saber cuál es la agenda de acompañamiento ese día. ¿Es solo con la empresa SQM? ¿Tenemos una agenda propia? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, al término de esta queríamos comentar alguna de esas temáticas, pero la intención es que nos acompañen algunas instancias fiscalizadoras que ya se han hecho con tanto, Senda Geomin, DGA, entre otras. De hecho, el propio Contralor, la semana antepasada, manifestó su deseo que algún funcionario de su entidad pudiera también acompañarlo. Entonces, a unos cuartos minutos antes de terminar la sesión, lo vamos a confirmar a aquellos. Bien, vamos a recibir entonces a nuestro primer invitado, al Consejo de Pueblo Atacameños. Por favor. Sí, don... El presidente, claro, don Manuel Zapatierra. Así es. Sí, por favor. El señor Manuel Zapatierra Esquiveles, presidente... ¿Dónde está? Del Consejo Pueblo Atacameño. Acompañado de su equipo asesor. Agradecemos al Consejo Pueblo Atacameño que haya accedido a esta invitación a su equipo asesor, el abogado Juan Carlos Cayo, y porque dentro de quien ha invitado nos parece relevante saber su punto de vista, usted sabe el objeto de esta comisión y que nos transmita la información y aquello que a usted le parezca más relevante, sobre todo que son ustedes los que están en el territorio y es reconozco importante. El próximo viernes estaremos por allá, algunos con toda seguridad, pero es importante no solamente lo que nos convoca, sino que algún elemento de la historia de lo que está ocurriendo y particularmente en el territorio. Así que bienvenido al Consejo y al subpresidente. Tiene la palabra usted. Gracias. 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 Buenos días, hermanas y hermanos. Soy Manuel Salvatierra, del territorio Licanantay, Atacama la Grande. Bueno, para mí, primero quiero agradecer el hecho de estar acá, agradecer la invitación de esta comisión, creo que es relevante el proceso que se está llevando y que hoy día nos pone a nosotros en una posición que yo creo que ya es conocida por todos y que no deja de ser tema en nuestro territorio. Bueno, brevemente, el Consejo de Puebla Atacameño es una organización que nace en el año 1994. ya llevamos 24 años como institución que agrupa hoy día a 18 comunidades en el área de desarrollo indígena Atacama la Grande. es decir, es decir, cuando hablo de Atacama la Grande dentro del territorio en la comuna de San Pedro Atacama. Es una cuenca que está en torno a este salar de Atacama que hoy día se está tratando yo creo que en esta comisión y que nos tiene también nosotros involucrados como herederos ancestrales el cual también nos sentimos hoy día bastante afectados. Bueno, el Consejo de Pueblos se reúne mensualmente en asamblea y delibera acerca de diversas cuestiones relacionadas con la gobernanza del territorio en cuanto a temas socioambientales, culturales y hoy día muy continuamente yo creo que de consultas indígenas de resalvamiento de servicios públicos y de organización interna. El Consejo de Pueblos es una instancia de autonomía y de autointerpretación donde las diversas instituciones indígenas y no indígenas encuentran un interlocutor válido para dialogar con el pueblo atacameño en el área de Atacama La Grande es decir en la comuna de San Pedro Atacama donde están las 18 comunidades que pertenecen a este Consejo Pueblo de las cuales las pasan para el siguiente comunidades como Río Grande Machuca Huatin Catarpe San Pedro Atacama Solor Larache Coyo Solor Cúcuter Toconao Talabre Cámar Socaeri y Peine ¿Ya? Entonces entendiendo en el gráfico que ustedes se pueden apreciar ahí es el territorio atacameño Alicanantay en el área de desarrollo Atacama La Grande que es lo que delimita con las líneas rojas y dentro de ese territorio que somos los legítimos herederos de nuestros ancestros de una nación de una cultura que todavía sigue y que permanece en el territorio por más de 11.000 años de antigüedad que así lo dice el mundo de la academia tenemos también aquí las instalaciones mineras como son SQM en este caso que está con verde y que ocupa gran espacio también en el área del salario de Atacama y en ese entorno habita lo que es el pueblo atacameño Alicanantay donde hoy día se ve o sentimos que hoy día sentimos que está siendo vulnerado de nuestros derechos ya hoy día como le dije anteriormente es un pueblo que lleva más de 11.000 años pero que hoy día su riesgo principal y su y su amenaza que tiene es el recurso hídrico recurso hídrico que es caso un dato bien interesante el diputado solamente para hacernos una una situación de lugar ¿cuánto es la superficie total del territorio? ¿la superficie? ¿de Atacama a la Irlanda? sí de Atacama a la Irlanda el territorio Licanantay 3 millones de hectáreas y un poco más es que lo que pasa es que el territorio Licanantay también pasa para la tercera región bueno como le estaba diciendo que hoy día vivimos una amenaza constante con el recurso hídrico que se extrae dentro del territorio entendiendo de que hoy día también hay comunidades pueblos que no cuentan con ese recurso para tan indispensable para el consumo humano y eso creo que hoy día en tiempos que hoy día estamos viviendo no puede ser no puede ser así ¿ya? hoy día se habla desde desde el desde el Estado el desarrollo económico del país pero se deja de lado hoy día las condiciones básicas de un pueblo que ha vivido por miles de años ahí y que hoy día está siendo castigado hoy día sacándole ese recurso bueno para bueno no se ve muy bien ahí pero lo que hoy día tenemos hoy día al centro de lo que es de nuestro salario de Atacama que que da ha dado vida no solo hoy día hablar del desarrollo del país sino que a las mismas comunidades que hemos estado instaladas desde desde tiempos inmemoriales la concentración y el abuso yo creo que de 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 esta empresa sobre todo en la extracción del agua del recurso hídrico afecta grandemente yo creo que eh los bofedales que tienen entorno no solo se concentra yo creo que Entonces, como lo dijimos anteriormente, nombrando a las comunidades, no solo se concentran las poblaciones que están en los pueblos, sino que en el entorno de este mismo salar hay vegas y ufedales donde se hace uso de pastoreo y que hasta hoy día, el día de hoy, son efectivos. Entonces, nosotros nos ponemos el caso de una crisis económica que ha pasado y eso no quiere decir que hoy día, que Chile hoy día, con la posición que tiene, eso no quiere decir que el día de mañana tenga todo asegurado, ¿me entiendes? Así como fue un país muy pobre en la década, o sea, en el siglo XIX, así lo dice la historia, no es que lo esté inventando, nada te asegura que en el siglo XXII vaya a ser tan emergente como hoy. Pero sí, nosotros hemos subisistido y existió desde nuestra cosmovisión habitando este territorio y el cual lo que concentra hoy día en este salario de Atacama son los humedales que han dado vida a no solo la sobrevivencia de grupos humanos, sino que también de la flora y la fauna y que hoy día se ve gravemente afectada. Y para entender este gráfico, que es parte de nuestra convicción y tradición de los pueblos, y entender cómo nosotros vemos el territorio en nuestra área, que hemos habitado por miles de años, la propiedad de los pueblos, la propiedad de los pueblos, la propiedad del pueblo Atacameño-Licanantay, se dimensiona a lo mejor en cómo lo ve el Estado hoy día, por la inscripción a lo mejor de un Benreí, pero lo que nosotros heredamos es la misma propiedad amplia y que es la cuenca que hoy día se ve gravemente afectada y que hoy día desde yo creo que desde la mirada central no se alcanza a dimensionar. Creo que hoy día a lo mejor los datos técnicos dan para el Estado de seguir otorgando concesiones mineras, concesiones de derechos de agua, pero para el pueblo Licanantay hoy día, con una comunidad que afecta, afecta a la cuenca completa. Y esto está manifestado en este gráfico que habla de las cuencas y donde en el canto del Talatur, que se hace que el Talatur es una tradición de limpia de canales, donde se habla de la gentileza, de la conexión que tienen los cerros y que todo lo que amarra esta cuenca hoy día, si le afectara a uno de estos pueblos, le afecta al ecosistema, le afecta a la cuenca completa. Entonces, creo que tenemos una preocupación y que desde el orden legislativo llamamos a dimensionar esta problemática. Creo que hoy día hemos estado muy dejados de lado, nosotros hemos estado trabajando por la defensa de nuestro territorio y lo vamos a seguir haciendo porque es algo que nos heredaron nuestros ancestros y obviamente que para las generaciones que ya vienen, tenemos que heredar lo mínimo, los 11.000 años que nos heredaron a nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables diputados. Mi nombre es Sergio Cubillo, presidente de la comunidad indígena de Peine, el último pueblo hacia el sur de la cuenca del Salar de Atacama y que hoy día convive con cuatro proyectos de extracción, dos de cobre y dos de litio. Nosotros nos encontramos a 22 kilómetros de las faenas de Albemarle y a 27 kilómetros de las faenas de Soquimich y nos encontramos a 30 kilómetros del acuífero de Negrillar donde extrae agua dulce la empresa Saldívar y a unos 40 kilómetros del acuífero de Monturaki donde extrae agua dulce la empresa BHP Minera Escondida. La principal preocupación nuestra es cómo hoy día se están otorgando los permisos relacionados al recurso hídrico. Escondida extrae 1.400 litros por segundo de agua desde el acuífero Monturaki que alimenta los bofedales del sector de Tilopoz. Minera Saldívar en el sector de Negrillar hace una extracción de 215 litros por segundo de agua, todo esto hace 20 años, es decir, ha tenido una sobre extracción cerca de los 20 millones de metros cúbicos de agua en el que han estado presentes estas dos empresas. Agregando que Albemarle, que es una empresa de Estados Unidos, extrae 17 litros por segundo de agua directamente desde el sector de los bofedales de Tilopoz, área que fue también, que fue nombrada por la DGA como de restricción ya para no entregar nuevos aprovechamientos de agua, y Soquimich que extrae 450 litros por segundo de agua dulce. La salmuera es distinta, Soquimich extrae 1.700 litros por segundo de salmuera y actualmente Albemarle extrae 442 litros por segundo de salmuera, teniendo aproximadamente unos 4.000 litros por segundo que se extraen de agua completa, o sea, es decir, entre salmuera y agua dulce. En cuanto a cómo nosotros nos hemos convertido como pueblo desde nuestra cosmovisión, desde la llegada de la minera, ha sido un golpe bien impactante. Hoy día somos alrededor de 300 habitantes peineños, netamente de peine, que vivimos en el poblado, pero en el último censo la población asciende a 1.100 personas, es decir, que los que nosotros teníamos preparados como pueblo para subsistir desde el recurso hídrico y otras necesidades que tenemos, se han visto bien afectadas por la llegada de los contratistas que trabajan en esta faena. Actualmente, por ejemplo, la señal de internet y la telefonía no funciona después de las 6 de la tarde porque esa antena está proyectada para 300 habitantes y no 1.100. En cuanto al recurso hídrico, nosotros tenemos derechos por 1.5 litros por segundo de agua dulce, lo que nos hace hoy día tener que prácticamente cortar el agua en las noches, en la época normal, entre marzo y diciembre, para que los estanques de agua puedan llenarse y tener agua normal durante el día. Distinto del verano porque llegan todos los universitarios y las personas que están de vacaciones y eso a veces nos tiene dos a tres días sin agua. Un caso ejemplar hace poco fue el caso de Toconao, que estuvo 21 días sin agua dulce, teniendo que llevarles aguas con camiones aljibes. Y ese es el contraste que uno hace de repente. O sea, tenemos empresas al lado que tienen permisos por 1.400 litros por segundo versus comunidades que albergan personas como ustedes, como yo, y que tenemos que reciclar prácticamente el agua para que no nos falte en el desierto más árido del mundo. Nuestras tradiciones, nuestra vida diaria también se ha visto alterada. Allá llega todo tipo de personas, llegan personas del sur, llegan personas de centro, que no entienden un poco la visión nuestra. Cuando nosotros decimos somos dueños o herederos del territorio, no lo decimos de una forma para poder venderlo o pensando en algún aprovechamiento económico. Lo decimos porque creemos que fueron heredados por nuestros abuelos que tanto trabajaron para poder proteger el territorio. La minería ha existido siempre, pero no ha existido a gran escala y con el abuso que hoy día existe en el territorio. Nos parece que hoy día ninguno de nosotros puede determinar o puede decir cuál es el estado de salud en el que se encuentra el salar de Atacama. Un salar que no solamente alberga a las comunidades, sino que también alberga una biodiversidad que hoy día es investigada por los mismos científicos extranjeros. Hace muy poco llegaron científicos de Argentina para investigar lo que allí existe en específico en la Laguna, la Punta y la Brava, en Tebenquinche. Entonces es un sector y una cuenca bien valorada en cuanto a lo que se ve en el área científica. Y nos parece que ha sido de una forma irresponsable esta de firmar estos contratos sin saber si es que el salar aguanta o tiene la capacidad para seguir aguantando lo que se ha firmado. Hoy día lo que se firma entre Corfo y SQM es una sobre extracción de litio y como les decía anteriormente, no hay estudios que hoy día sustenten de que el salar de Atacama pueda morir de aquí al año 2030. Caso bien de ejemplo es el salar de Punta Negra, que por 20 años tuvo que aguantar la extracción de agua por parte de minera escondida y que hoy día si ustedes lo visitan, ese salar está totalmente seco. Un salar que albergaba también flamenco y una biodiversidad que existía en el sector que hoy día no existe, hoy día está muerta y que hoy día ya no se puede llamar casi salar. Y eso lo pueden ver ustedes en los reportajes, en la televisión y en los estudios que están respecto a ese salar. Entonces, honorable diputado, hoy día yo creo que cómo podemos nosotros seguir otorgando, hoy día estamos también con dos consultas indígenas como pueblo, como PEINE, con BHP y con Saldívar, que están solicitando seguir extrayendo agua hasta el año 2030, 2032. Tenemos un proyecto que se llama Minera Delfín, que está a cargo del señor Hernán Vigi, que quiere instalarse a 7 kilómetros de la comunidad de PEINE. Tenemos el proyecto NX1 de PEINE, que es del grupo Errazuris, que quiere instalarse también en el salar de Atacama, que hoy día está en el Consejo de Ministros para ver si es que revocan la RCA que fue rechazada en Antofagasta. Y así otros proyectos como Well Minerals, Golden Rock, etcétera, etcétera, que se quieren instalar en el salar. Creo que sería algo irresponsable por parte del Estado o de las autoridades seguir instalando proyectos dentro de un acuífero o de una cuenca que en realidad nadie sabe si la recarga que está teniendo es mayor o es igual a la extracción en la cual está sacando. Como les digo, datos duros, casi 4.000 litros por segundo de agua están saliendo del acuífero y hoy día con todo lo que sabemos respecto al cambio climático, respecto a cómo ocurren las lluvias en el norte del país, en realidad yo me atrevería a decir que no se alcanza a recargar ni siquiera la mitad de agua al salar de Atacama. Fuera de todo el impacto social que esto tiene, porque esto genera también divisiones en el tejido social de las comunidades. Nosotros tenemos dos convenios con BHP y con Alvemarle que fueron celebrados en el año 2012 y uno en 1997. Uno puede decir sí, se agradecen los convenios porque a través de esos dineros se han podido hacer muchas cosas en algunas comunidades como solucionar temas de agua, temas de alcantarillado, casas, propiamente tal, de poder arreglar viviendas, tener espacios de esparcimiento, obtener también títulos de dominios de agua, obtener títulos de vivienda, que hemos podido a lo mejor con ese dinero generar un mayor desarrollo en nuestra gente. Pero la pregunta es, ¿será responsabilidad de las empresas que las comunidades se desarrollen o las ciudades en general se desarrollen? Yo creo que no. Yo creo que eso le queda al Estado y el Estado es quien deberá velar por nuestro derecho y por nuestra subsistencia. No creo que nosotros mismos tengamos que autogestionarnos para poder solucionar necesidades básicas como el agua, como la vivienda, como la comida, como espacios de esparcimiento. Tal como lo hizo la Constitución, tenemos todo el derecho de vivir en un ambiente sano y no contaminado. Y hoy día creo que, si bien es cierto, no tenemos la contaminación que tiene Calama ni Antofagasta, pero sí tenemos el gran miedo de que el recurso hídrico se pueda agotar y que el día de mañana, lamentablemente, tengamos que cambiarnos de territorio y eso es lo que no queremos. Muchas gracias. Muy bien, pues no sé si hay algo más que agregar. Sí, dejamos al abogado Juan Carlos Cayo. Bueno, por su nombre, presidente, vengo a exponer en nombre del Consejo de Puerta Cameño. Mi nombre es Juan Carlos Cayo, soy Juan Carlos Cayo, mi nombre es, yo soy abogado del Consejo Pueblo y vengo a hablarle un poco respecto a la dimensión jurídica que implican y circuncriyendo a los contratos celebrados en enero entre Corfo y SQM. Respecto a los derechos que se afectan, probablemente tales, podemos decir en primer término que se afectan, nosotros entendemos, el derecho a la consulta previa, que está consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio 169 de la OIT. Ahora, este derecho a la consulta previa no es per se, sino que también es presión de otros derechos, tal cual como señala la presentación, es presión del derecho al territorio, el derecho a la propiedad colectiva individual y el derecho a la autodeterminación. Todo esto está señalado en una serie de instrumentos internacionales, tales como la Declaración de la Nación Unida de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, el mismo convenio 169 de la OIT, la Carta Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestra Constitución a través del artículo 5, inciso 2, y también lo que señala la ley indígena, tanto sus artículos 63 y 64, cuando hablan de las tierras y las aguas. O sea, son todos derechos que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico y que entendemos que se vieron vulnerados por la suscripción de este contrato. Me quiero detener, en especial en el artículo 15 del convenio 119 de la OIT, ahí está un poquito pequeño, pero el resaltado respecto al 15 número 2, la primera parte que señala que en caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con mira a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Lo importante es la última frase. Y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. O sea, se debió haber consultado previamente, toda vez que entendemos que estos contratos efectivamente autorizan una prospección o una explotación propiamente tal de un recurso, como en este caso es el litio. Ahora, este caso, el que es objeto de esta Comisión Investigadora, es similar a uno que ocurrió en Ecuador y donde se estableció por parte del Comité Tripartito de la OIT, yo le puedo acercar esta información, recomendó al Estado ecuatoriano que se hiciera, en este caso, la consulta indígena, porque entendía que se estaba en la hipótesis del artículo 15, número 2 del convenio 169. Este artículo 15 del convenio 169 se encuentra vigente en Chile, en norma interna, por lo tanto, se debiera, debiera ser aplicado. Ahora, tenemos que también, y me gustaría que se entendiera en esta Comisión, que cuando hablamos de este carácter de instrumento, del convenio 169, por ejemplo, estamos hablando de normas de carácter de derechos humanos. O sea, estamos, en definitiva, ante un conflicto de relevancia de derechos humanos para el caso de las comunidades de pueblo indígena, en este caso, para el pueblo atacameño le garantía. Entonces, al no efectuar la consulta indígena propiamente tal, en este caso, se entiende que existe una vulneración de derechos humanos respecto del derecho a la consulta, y no tan solo respecto del derecho a la consulta, sino que también de los derechos que he señalado anteriormente. Insisto, el derecho al territorio, el derecho a la propiedad colectiva individual y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. O sea, señor diputado, señoras diputadas, en definitiva, lo único que queremos, o lo que venimos a señalar acá, que esperamos que sea el Estado de Chile el que cumpla con su obligación, que él mismo se ha obligado, ni más ni menos. Y esta obligación está señalada en un tratado internacional. Y para terminar nuestra presentación, me gustaría dar la palabra al colega Jaime Madariega, que nos apoya también en algunos temas. Y les daría alguna información muy breve, y que yo creo que es muy importante que la conozcan a propósito de cómo es que se adoptó el acuerdo entre Corfo y SQM. En agosto del 2016, Corfo demandó a SQM, y en esa demanda dijo que SQM había atentado gravemente contra la seguridad nacional en la venta de litio, que había atentado contra la sustentabilidad del ecosistema del salar, y que había defraudado al fisco en más de 260 millones de dólares. Y pidió que cesara absolutamente la explotación de litio, que se terminara las concesiones, y que se terminara los derechos de aprovechamiento de agua en favor de SQM. Esa fue la demanda del Estado de Chile a SQM, en agosto de 2016. ¿Y en qué terminó esto? Eso es increíble. Terminó en un acuerdo, en este contrato que están ustedes investigando, en que el Estado de Chile recibió 17,5 millones de dólares, ¿y qué le dio el Estado de Chile a Corfo? Pasó de 180 mil toneladas de litio que estaba autorizado a explotar hasta el 2030, a 532 mil. Más del doble. A cambio de 17,5 millones de dólares. Ese es el negocio que hubo aquí. Y eso es lo que se ha explicado como, no, es que Chile, el Estado va a ganar 8 mil millones en impuestos, pero ¿cuánto va a ganar SQM? ¿Por qué se hizo eso? Y ahora, lo que es importante que sepan es que aquí se inventó una triquiñuela procesal. Porque lo que se ha dicho por Corfo es que aquí no hubo un acuerdo, que no hay un contrato, sino que hubo una sentencia judicial de un juez árbitro. Y que como es una sentencia judicial, el Estado de Chile, Corfo, no tenía nada que hacer, que no procedía a la consulta y que fue una decisión jurisdiccional. Pero es falso. Aquí hubo un acuerdo entre ellos que fue sometido a la aprobación de un juez árbitro. Y eso es lo que hay que tener claro. Hubo un acuerdo entre las partes por el cual el Estado le regaló a Corfo 300 mil toneladas de litio. A SQM 350 mil toneladas de litio. ¿A cambio de qué? De 17,5 millones de dólares. Eso es lo que no tiene explicación racional. No hay explicación para eso. Cuando se dice que no, que no se va a afectar el ecosistema, pero hay un tema aquí que no se entiende. ¿Por qué Corfo le regaló esta cantidad de litio SQM? No hay explicación que valga cuando dicen que es bueno para el desarrollo sustentable en el mundo, que Chile se posicione en el negocio. Está bien, pero no entiende por qué se le regaló eso a SQM. Eso yo creo que es importante que se hagan las preguntas a las autoridades que correspondan cuando se hagan presentes aquí. Eso es lo que le quería. Muy bien. Agradecemos al presidente, al equipo que le ha acompañado con esta información que ha compartido con la comisión. Ofrezco la palabra para que establezcamos el diálogo. Me la ha pedido el diputado Francisco de Guiguren. Tiene la palabra el diputado. Presidente, primero agradecer a la comunidad que nos ha venido a hablar. La verdad que ha sido muy interesante la opinión de ustedes, como también a los asesores jurídicos, y en parte me lo respondió el asesor jurídico, pero yo quisiera igual insistir en esas preguntas. En la suscripción de los contratos con Alve Malde en 2017 y con Soquimiche en 2018, entiendo entonces que el Estado con ustedes no tuvo ninguna relación, no se refirió en ningún momento, no se reunieron, ni tampoco menos recogió ninguna opinión al respecto. Efectivamente aquí existe una obligación por un convenio que hoy día el gobierno la está haciendo propia y en la nueva ley medioambiental que va a proponer al Congreso, viene justamente esta obligación de consultar a las comunidades y de acercar a las comunidades los proyectos porque efectivamente ustedes tienen mucho, mucho que opinar al respecto, no es llegar e intervenir un sector cuando ese sector la verdad es patrimonio de los que viven ahí fundamentalmente. Entonces mi pregunta es, bueno, si no se consideró, ¿quién de ustedes, si con ustedes en algún minuto en esta larga trenza que estamos hoy día desarrollando, han recibido alguna oferta, han recibido alguna propuesta directa desde el gobierno cual sea este, ya sea de la Corfo o también si han recibido alguna propuesta, alguna oferta respecto de las empresas que aquí han intervenido? Y que si algún minuto ustedes han sido, han tenido algún interlocutor al frente de parte del gobierno y quién fue y quién ha sido ese interlocutor. Por otro lado quisiera yo averiguar un tema que aquí nunca se ha mencionado, pero quisiera saber si ustedes tienen alguna relación también con Francisco Javier Arrazuri, con las empresas que él tiene en el Salar de Tacama, en sus alrededores, si usted tiene alguna relación con ello y sería bueno aclararla. Acá, Presidente, nuevamente estamos en la evidencia, esta comisión va ya a su fin, pero estamos en la evidencia de que este no ha sido un buen acuerdo para el Estado de Chile. Nosotros estamos frente a un acuerdo que vemos donde un Estado no fue aplicado, no fue estudioso, no fue riguroso y nos caben muchas dudas respecto a eso que esperemos aclarar al final. Así que, eso. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado Iure, la diputada Alejandra Sepúlveda y luego la diputada Pabla Ovidar. Bueno, primero a mí me agradecerles, no es cierto que estén aquí, para nosotros era muy importante poder recibirlo. A mí me gustaría que de alguna manera nos pudiera explicar lo que tiene que ver con el dibujo o el mapa que ustedes tienen ahí, en relación, esa es una de las cosas, porque para entender sistémicamente cómo ustedes ven el territorio. Lo segundo es que nosotros estábamos en una disyuntiva al comienzo y nosotros creíamos que este contrato era un contrato nuevo, no una modificación, una ampliación de contrato. Nosotros siempre pensamos en una... Entonces, primero, en que ustedes no pudieran definir a su... Cómo lo ven ustedes como abogados, si esto es un contrato nuevo o un contrato, una ampliación de contrato. Porque una de las complicaciones cuando estuvo el contralor aquí nos dijo, no, este no es un contrato nuevo, este es un contrato... Entonces, bueno, que yo creo que eso también debería ser parte de lo que nosotros pudiéramos estudiar, porque a partir de eso, el 169 se aplica, según lo que nosotros tenemos entendido, a partir de eso se aplica, así un contrato nuevo. Pero es distinto a lo que ustedes plantean lo que ha ocurrido en Ecuador. Entonces, a ver si nos pueden relatar la experiencia de otros países en relación a contrato nuevo, pero también a modificación de contrato. Porque también podríamos nosotros decir, mira, aquí hay una modificación de contrato, pero de tal envergadura que tiene como los ribetos las características de un contrato nuevo. Entonces, a ver si nos pudieran dar... Porque a lo mejor no está en Chile la solución, sino en tribunales internacionales. Lo otro es que no solo nos pareció que era extraño lo que ocurrió con el contrato nuevo, con el contrato ampliado, en términos de estos 17 millones y la ampliación en las 300 y tantas mil toneladas más que suman las 500 que usted plantea. Sin embargo, todos los aristas, todos los otros forados legales que se fueron cerrando simultáneamente. O sea, a mí eso me parece también sumarlo a lo extraño. El Consejo de Defensa del Estado que dice que sí, que después dice que no y le da el visto bueno. La Fiscalía que tampoco no hace lo suyo y bueno, tenemos lo que tenemos. La Aduana que tampoco hace los requerimientos que corresponden. O sea, al final uno tiene la sensación de que todo se hace para que diga Soquimich es una buena empresa, extraordinaria, hagamos de nuevo un contrato con ellos. Entonces, a ver si nos pueden... Si nosotros pudiéramos decir aquí, ¿cómo argumentamos? Aquí en nuestro juicio hay un contrato nuevo, por lo menos en mi juicio hay un contrato nuevo, porque tiene características absolutamente distintas y yo ahí no coincido con el contralor. Entonces, a ver si nos pueden relatar la experiencia de usted. Gracias, Presidente. Sí, primero saludar y dar las gracias a todos los miembros de la comunidad, a las comunidades atacameñas que nos visitan hoy. Necesitamos tener la voz de ustedes acá para poder entender este problema de manera mucho más clara. Y en ese sentido, quiero hacer algunas preguntas bien concretas. Primero, pensando en que la protección del salar no es solo por un tema de protección ambiental o de conservación, sino que también por el desarrollo de ustedes, de las comunidades que han vivido ahí históricamente, si pudieran decirme cuáles son los principales impactos que les afectan a ustedes en su condición de comunidad, en su vida tradicional, histórica, cuáles son los impactos que ustedes pueden decir, mirá, estas son cosas concretas que hoy día nos afectan, que cambiaron nuestra forma de vida. Y a propósito de eso, ¿cómo ha sido la relación de ustedes con las empresas que están ahí explotando el mineral? Si en el fondo han tenido una conversación respecto a esos impactos, cómo las empresas se han hecho cargo, si lo han escuchado, si no lo han escuchado, si han mejorado o no han mejorado. Luego, respecto del acuerdo, del acuerdo que es el que motiva la creación de esta comisión, hay varias menciones en el acuerdo a las comunidades. Y consideraciones respecto de consulta, de participación y de aportes incluso, uno de ellos, un compromiso de algo así como 15 millones de dólares anuales, que se van a invertir en acuerdo, en diálogo con las comunidades atacabeñas, no especifica con cuál, ni si va a ser con el Consejo Pueblos o no. Entiendo que ha habido diálogo con algunas comunidades y no con otras. Entonces, la pregunta concreta es, ¿ustedes, como Consejo Pueblos atacabeños, fueron parte de esa conversación, de ese acuerdo, o simplemente se encontraron de repente con los que estaban mencionados ahí? Tercero, ¿bajo qué condiciones? Y esto ya más en general y más pensando en el futuro, ¿bajo qué condiciones ustedes estarían de acuerdo con que se siga extrayendo el litio del salar de Atacama? ¿De que se siga explotando ese recurso en ese salar? ¿Cuáles serían las características que tendría que tener esa explotación para que ustedes estuvieran de acuerdo? Y por último, si ustedes creen que podría ser diferente el funcionamiento de esta explotación, si esto se hiciera con una empresa pública versus de que se haga con una empresa privada. Eso. Muchas gracias. Gracias, diputado Vidal. Tiene la palabra el diputado Miguel Meillado. Gracias, presidente. La verdad es que quiero ahondar un poco más de lo que la diputada se vuelve a plantear. En la misma línea, lo que dijo Jaime, me haría acá recién. Dicen que en agosto se empezó a negociar el contrato con Corfo, producto de que se portaba y que había una... O sea, no sabían lo que se portaba y habían 260 millones de dólares en pérdidas para el Estado. Aquí estuvo el director de aduana y el director de Sechem. Creo que ambos se estaban despidiendo cuando vinieron porque la verdad es que ambos dijeron que ninguna de las dos instituciones sabía lo que se exportaba hasta diciembre del 2016. Entonces, no tenían idea. Entonces, mal se puede... Se podría haber colocado un monto a algo que no se sabía lo que se exportaba. Y en segundo punto, sí, se sabía lo que ellos decían, pero no era la realidad lo que se exportaba. Entonces, no sabíamos cuánto era, digamos. Segundo, tengo entendido que ustedes son ADI, ¿cierto? Y como son ADI, eso significa que en las inversiones que hay, hay una parte que va a ustedes y ustedes lo administran en inversiones hacia sus... es lo que quiero que me... a las comunidades, digamos. Ustedes administran esas platas que van en contraprestación, supuestamente, de las empresas que están ahí, que ustedes aprobaron que hicieran esas inversiones. Y en tercer lugar, quiero preguntarles sobre... Y sobre todo a Jaime, que yo creo que sabe más en ese tema. Estos contratos vienen, como el Contralor dijo que era una extensión del contrato, vienen del año 80, 70 y tanto. Por lo tanto, ahí no estaba el 169. Entonces, ellos están bajo un paraguas fuera del 169. Entonces, por eso puede ser de que esto que ustedes están hablando aquí, puede que no caiga dentro del tema del 169, pero sí me hace sentido, y no sé si tienen estudios más profundos, y esta es otra pregunta, tienen estudios más profundos sobre el tema del agua. Y si lo han hecho patente, porque sí puede ser que... Y de hecho, el ejemplo que dio usted sobre el tema de que se han secado algunos acuíferos, algunos salarios incluso, creo que es importante hacer una evaluación sobre el tema del agua en el sector de acuerdo a las patentes que se están dando mineras, y hasta cuándo van a durar, ¿cierto?, las reservas de agua. Ese es un tema potente que me gustaría que me aclararan. Gracias, diputado. Sí, diputado Valtur. Ya, dejamos al equipo y usted nos va indicando... Perdón. Muy preciso a la... Porque ustedes dijeron que la comunidad, el Consejo, perdón, representaban 18 comunidades. Sería bueno que expresaran cuántas son las comunidades. ¿Cuántos números, no? ¿Son 18? A todos. Ah, ya, o sea, representan a todas. Sí, están precisamente en el área de desarrollo indígena de Atacama la Grande, y que lo expliqué recién también en la comuna de San Pedro de Atacama, y donde se encuentra esta cuenca que ustedes están viendo en el dibujito ahí, y aprovechando de que estamos viendo el dibujito... Presidente, solo un segundo. Ustedes van indicándonos quiénes van a responder en razón de los diversos temas que se plantearon. Sí, bueno, aproveché el momento solamente por el tema del... Bueno, esto, me preguntó por el dibujo. Sí. El dibujo, este dibujo representa la cuenca total de Atacama la Grande. Este, todos los... Los cerritos. Los cerritos son los cerros que... Con nombre, que es la voz o nombre. Sí, y que es parte de la tradición de... ¿Pueden volver a la otra foto atrás para especificar el verde de los Estados Unidos para poder... Ah, acá, acá, ahí. Ese. ¿En qué momento se publican lo que están haciendo diciendo? Los cerros. Me voy a parar para volverlo a... O a Sergio, si los puede indicar. Sí. 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 Sí, y parte del otro también porque tenemos aquí... Está el Químal. ¿El Químal por ahí? Sí. Da la vuelta. Da la vuelta por todo el entorno del Salaf. Claro. Y entonces, en la ceremonia tradicional que es el Talatur, que es una tradición de limpia canales, que se le rinde culto al agua, esto se hace en Kunza, que es lo que nos queda, yo creo, que desde nuestra identidad, de nuestra lengua, que también nos arrebató el Estado. Bueno, primero la corona española y después luego el Estado. Es lo que ya nos está canando y manifiesta cómo en el tiempo el pueblo atacameño en esta área amarraba dentro de su convivisión la cuenca completa. Por eso yo le decía, los daños que se producen en un sector repercuten en otro sector, porque es una cuenca cerrada. Desde la cordillera el agua se va hacia el Salaf. Porque el Salaf sería... El medio. Todo el medio. ¿Y cuántos pozos tenemos ahí? Pozos, 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 porque es la dividida. Pozos nueva, de esta área, ¿no es cierto? ¿Con los pozos que están en los distintos sectores? ¿De la abanus? Hacia el sur. ¿Sus de la puerta de Salaf de la Cámara? ¿De la que usted va a la curarera? ¿De la que usted viene el cuarto posto? ¿De la acción? ¿De la abanus? ¿De la identidad? ¿De la opción? ¿De la acción? 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 Y ya más al centro, SQM tiene una... Ahí no podría identificar los números porque lo que ellos presentaron no coincidía y por eso están en procesos sancionatorios, pero tiene una variedad de pozos entre pozos de extracción de salmuera, extracción de agua dulce, más los pozos de monitoreo, que se les llama. Entonces ahí deben haber... 4.000 litros. Exacto. Todo eso hace alrededor de 4.000 litros por segundo. Sí, respondiendo al diputado Iguren, respecto a si es que hubo o no hubo proceso de consulta en estos contratos, la verdad es que no. Hubo sí, para... nos faltará la verdad, sí efectivamente el señor Vitrán se acercó a principio de este año con la intención de señalar que él estaba buscando un acuerdo y que él quería compartir con las comunidades y dar su apreciación respecto a los mismos. Pero esa comunicación, ese diálogo o esa reunión que existió en San Pedro de Atacama de ninguna manera puede ser llamada consulta. La consulta indígena es un procedimiento probablemente tal que está regulado y que es parte de un estándar internacional y que es un proceso más bien largo y no tan solo una sola reunión. Ahora, con el señor Errazuriz, con él no hemos tenido ningún tipo de comunicación del todo el tiempo que llevo trabajando yo en San Pedro, que son 5 años. Antes, durante, después, ¿no había nunca una relación con la comunidad, o sea, con el Estado, con el PORFO, con la empresa? ¿En qué sentido se refiere a la relación, por ejemplo? Antes del contrato, durante todo el tiempo anterior del contrato, no solamente se cumplió en la época del contrato. No. Nada. No, nada. Ok. Lo de la relación a la consulta de si es un contrato nuevo, que pareciera ser como el kit del asunto. No, 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 no. Pero en términos... Es por un paso de tiempo. Sí, pero en relación a si es un contrato nuevo o no esto. La verdad es que no es relevante si es un contrato nuevo o no. Sí, claro. Lo relevante es que se aumenta la explotación. Es como si hay un contrato de arriendo en que el Estado la rienda aumenta a una empresa un terreno por un año y después modifica el contrato y lo aumenta 50 años más. Es relevante si es nuevo o no es nuevo. Aquí se triplicó la cuota. Pero además es muy interesante porque en el fondo hay argumentos contradictorios del Estado. Porque por una parte a ustedes les dicen, acá, que es un contrato nuevo. ¿No les han dicho que es un contrato? No. Ah, ya. Que es una presión de contrato. Pero lo que dicen en la Corte, en la Corte Suprema, en los tribunales de justicia, es que es una decisión jurisdiccional. Que aquí no hubo un contrato, sino que es una decisión de un juez árbitro y que como es una sentencia judicial... Esta es la explicación que dan. Están obligados. Que como es una sentencia judicial, no es objeto de consulta indígena. Dan una explicación distinta. Eso está en el informe de Corfu ante el Poder Judicial. Esa es la explicación que da Corfu. ¿Por ser objeto de...? Por tratarse de una decisión jurisdiccional. Una decisión del juez árbitro tiene el carácter de sentencia judicial y las sentencias judiciales no son objeto de consulta indígena y eso es cierto. La Corte Suprema, antes de decidir, no hace consulta. Entonces ellos dicen, no, aquí no podía haber consulta porque fue una decisión jurisdiccional. Obviamente es una triquiñuela para evadir la ley. Y tan obvio es que no es una sentencia judicial, sino que un contrato, que fue objeto de toma de razón por la Contraloría. Un contrato de carácter administrativo que fue objeto de toma de razón por la Contraloría. Y eso se ha obviado, nunca cuenta en esa parte. Si no tenemos la lógica de que las sentencias también deberán ser objeto de toma de razón. Y sabemos que eso, claro, no es así. Claro, si fuera sentencia judicial, estaríamos frente a una sentencia judicial que fue objeto de toma de razón por la Contraloría. Entonces, el argumento que ellos han dado de... No, el Consejo Pueblo de Atacameño es tan loco porque quieren que las sentencias judiciales sean objeto de consulta indígena. Y eso no lo ha dicho nadie, la verdad. El único que ha dicho eso es Corfo. Diciendo que es el argumento del Consejo Pueblo de Atacameño. Yo le voy a responder al diputado Villán. Una pregunta por los principales impactos hacia las comunidades en concreto. Nosotros como comunidad de Peine tenemos un plan de desarrollo que se creó en el año 2010. En ese plan de desarrollo nosotros contemplamos lo que son las vegas y bofedales de tilopozos que están a título de la comunidad de Peine. ¿Para qué se va a utilizar tilopozos? Bueno, era para poder desarrollar turismo y otras actividades ancestrales propias de la comunidad. La extracción de agua y la extracción de salmuera, o sea, por parte de las empresas que están desarrollando la extracción del litio hoy día en el salar, afectan directamente a las vegas de tilopozos. Si ustedes revisan los estudios de impacto ambiental y las medidas a tomar, principalmente se ven reflejadas para proteger lo que son las vegas de tilopozos. Dentro de todo eso también hay una afectación a lo que es la pequeña agricultura en nuestros poblados. Hoy día la oferta laboral que existe en virtud de lo que es el trabajo en el litio excede las expectativas de lo que hoy día es la agricultura. Además de que no se ha mencionado nunca de cómo ha afectado el polvillo que se emana cuando se extrae el litio, el polvillo blanco que le llamamos nosotros, y ha afectado grandemente lo que son las producciones agrícolas, no solamente en Peines, sino que en las comunidades que habitan, que son cinco, que están alrededor del salar de Atacama. También en temas hídricos, ¿cierto? Cabe recordar de que SQM secó los algarrobos que pertenecían al sector, a la comunidad de Cámara por la sobreextracción de aguas que ellos sostuvieron en algún momento, y también en el sector lagunar de Peines, que también son parte del plan de desarrollo nuestro, las lagunas La Punta y La Brava, las lagunas Saladas a la Ida Interna, y que están dentro de los informes del proceso sancionatorio que está en contra de SQM. No se sabe exactamente cuánto se ha afectado porque la información que entregó SQM, debo recordarles, está intervenida. Por lo tanto, no se sabe exactamente cuál ha sido, en cuánto ha disminuido el agua dentro de estos sectores lagunales que son, como les decía anteriormente, albergan biodiversidad y albergan también una importante investigación que están realizando algunos científicos. En el sector de Sóncor, que es de la comunidad de Talabre, Toconao, también hay una disminución de la agricultura, esto por la sobreextracción también de agua dulce que hace SQM en esos pozos. Y para qué hablar de la intervención social, al menos en Peines, hoy día, como les digo, nuestro poblado de pasar de ser un pueblo tranquilo, donde no existía delincuencia, donde no existían problemas de agua, donde no teníamos problemas de división interna, hoy día sí los tenemos por la llegada de las mineras. Nosotros antes éramos 300, hoy día tenemos 1.100. Estamos hablando de un 200% o casi 300% sobre lo que nosotros éramos anteriormente. ¿Hay acuerdos firmados con empresas? Sí, hay acuerdos firmados con empresas. Peine tiene un convenio en el año 97 y el año 2012, el 97, se firmó con minera escondida. Un convenio que no obedece a los estándares actuales, ni siquiera mencionan los acuerdos internacionales, y que Minera Escondida en el último tiempo nos ha tratado de llevar para poder hacer la actualización de ese convenio, y que la comunidad ha dicho que no, porque estamos en un proceso de estudio de impacto ambiental y no hemos querido que los caminos se junten. El acuerdo con Alve Marle obedece principalmente a que en el año 2012 había una serie de irregularidades con los trabajadores de Peine y los trabajadores de las comunidades. Había una diferencia entre quienes trabajaban, por ejemplo, que venían de Antofagasta a Calama, con los que trabajaban de las comunidades. Y había un ejemplo claro, había un casino para la gente de Antofagasta a Calama, mientras la gente de las comunidades tenía que almorzar en las mismas pozas. No había ropa de seguridad, no había protocolos de seguridad para la gente de las comunidades, trabajaba con shorts, chalas, dentro de las pozas de litio, mientras la gente que venía de Antofagasta a Calama, casco, etcétera, etcétera, y la comunidad de Peine ahí interviene y se celebra este convenio en el año 2012, que no solamente arregla eso, sino que otras áreas como el monitoreo compartido de las lagunas y del sector de Tilopozo. Y el último acuerdo que firmó el Consejo de Pueblo Atacameño con Alve Marle, que duró alrededor de 4 o 5 años en poder firmarse y en poder entender y que las comunidades incompletas entendieran de qué se trataba este acuerdo. Acuerdo que no va relacionado con la RCA obtenida por Alve Marle en el año 2016 y que reúne un acuerdo tanto, no solamente en lo económico, sino que también hay una... la parte fundamental, es la parte medioambiental, donde se crea el Comité Medioambiental por parte del Consejo de Pueblo Atacameño para poder saber la realidad en el que está el salario de Atacama debido a esta inexistencia de informes o estudios por parte del Estado para saber cuál es el estado de salud del salario de Atacama. El recurso de los 15 millones de dólares nunca fue tema instalado hacia las comunidades. Cuando el señor Vitrán nos visita en enero de este año, nos menciona los 15 millones de dólares, pero no hubo ninguna aceptación en el momento de ese ofrecimiento. Y de hecho, lo único que habla el señor Vitrán cuando nos visitan en San Pedro Atacama es de estos 15 millones de dólares que van a ser administrados por una fundación y que van a ser distribuidos para proyectos de las comunidades. Y después, a los 10 días se le responde, el 16 de enero se le responde que las comunidades no están de acuerdo con este... no solamente con el ofrecimiento, sino que con el acuerdo en sí de lo que él nos fue a decir. Ahora, nosotros nos enteramos del acuerdo de Corfo SQM el 5 de enero. El 5 de enero lo enteramos nosotros. Y el 18 de enero se firma. O sea, lo que dice el señor Vitrán de que nosotros le informamos a las comunidades, nosotros conversamos con las comunidades, es una... no sé qué mirada tendrá él, pero no es así. Y respecto a que se había juntado con algunas comunidades, efectivamente él hace esa... Por eso se habla de intervención del tejido social. Él se junta con cuatro comunidades del Borde Sur y hasta el día de hoy se desconoce qué pudieron haber hablado o qué pudieron haber, no sé si acordado dentro de esas reuniones. Ya siendo que se había... ya conversado para poder reunirse con el Consejo de Pueblo Atacameño y las 18 comunidades que estamos habitando ese territorio. ¿Bajo qué condiciones se podría seguir explotando el litio? Yo creo que la pregunta es si las condiciones actuales permiten seguir extrayendo litio. Y eso lamentablemente no lo sabemos. Cuando lo sepamos, recién yo creo que vamos a poder tener la capacidad de pensar en que si podemos seguir o no extrayendo litio. Mientras existe esa incertidumbre es irresponsable manifestarse si es que se puede o no se puede, cuánto se puede y cuánto no se podría. Empresas públicas o privadas. Todos sabemos lo que Codelco hoy día ha provocado en la ciudad de Calama específicamente y es una empresa pública. Hoy día Calama está abajo... Es una de las ciudades más contaminadas de Chile y que no ha tenido ningún progreso ni desarrollo en los últimos 10, 15 años. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar pública o privada, a veces uno hasta podría decir privada. Pero ambas entidades tienen deficiencias y deficiencias graves. En el ámbito privado se ha demostrado a través de CQM la malinterpretación o esta intervención en los datos, ya de manipular los datos y de que nadie los fiscalice. Hoy día la aduana no tiene cómo decir cuánto ha sacado ese CQM de salmuera o de litio hacia el exterior. Lo mismo cuando lo que pasó con Alvemarle, que Alvemarle vendía un precio aquí pero afuera vendía otro precio, etcétera, etcétera. Entonces hay un negocio o se ve un punto negro dentro de lo que es el privado y el público. Es mucho más grave aún porque nadie los fiscaliza, los programas que tiene tampoco se debaten en la mesa. Por lo tanto, ambas tienen puntos donde se puede determinar de que en realidad ninguno de los dos es responsable al momento de poder hacer su actividad. Sí, presidente, para finalizar. Bueno, yo quiero reforzar la última pregunta. ¿Bajo qué condiciones se puede extraer litio o se puede negociar? Creo que desde el punto de vista del pueblo de Atacamiño de Licarantay creo que ya aquí hay un mal instalado y lo vemos así, un mal instalado de una empresa que ha comprado voluntades políticas y eso no es algo desconocido, es algo que lo conoce todo el país. Una empresa que ha manipulado, ha rompido el tejido social de las comunidades y creo que en este último tiempo también el abuso también con la mano de obra local. ¿Ya? Y como es un mal que ya está instalado dentro del territorio, también se instala con esto la desconfianza desde las comunidades de quienes habitamos el territorio, es decir, hoy día el rol del Estado no ha sido capaz de controlar. Creo que las herramientas que hoy día ofrecen los servicios públicos los vemos deficientes y por lo tanto como todo es deficiente y más la desconfianza instalada en quienes habitamos el territorio, creo que no estamos hoy día para decir sigamos extrayendo, sigamos explotando el territorio, creo que hoy día hay que trabajar primero por despejar esa área de la desconfianza, hay que trabajar hoy día generar confianza y lo más importante hoy día entender nuestra realidad, entender nuestra confusión, entender de quienes hemos vivido el día a día de miles de años instalados en el territorio y yo siempre hay algo que digo que en estos últimos 30 años hemos visto de cerca en el territorio cómo esto se ha ido devastando, cómo esto se ha ido muriendo, cómo los comuneros y las comuneras se han ido alejando de sus actividades tradicionales del pastoreo, lo que caracterizó al pueblo tacameño fue un pueblo ganadero que domesticó la llama, domesticó la alpaca, también trabajó en la minería pero en armonía con la naturaleza y es algo que hoy día lo que está devastando y no hay un resguardo como nosotros quisiéramos por lo tanto yendo a la pregunta hoy día no se dan las condiciones para seguir explotando extrayendo y menos para negociar el pueblo tacameño no se vende y eso va a ser siempre así para aclarar algunas cosas que nosotros escuchamos las semanas anteriores sobre el tema de lo que se exportaba a través de las empresas mineras del litio y quedó comprobado que el 2016 el sistema busca controlar el año 2016 por lo tanto hoy día sabemos lo que se exporta sabemos lo que sale del país y efectivamente nosotros aquí al escuchar a los dirigentes del pueblo tacameño nos vemos que lo que se nos dijo a través de los sistemas públicos agua potable por ejemplo la dirección general de agua y que no haya problema de agua que está todo controlado al parecer no es tan así y quizás ahí podríamos poner un sello sobre el agua principalmente hubieron escuchado ellos algo del litio ellos han hablado del agua para sus cultivos y la gente que vino acá de la dirección general de agua habló de que no era problema porque tenían 10 pozos cuando había mil pozos por otro lado entonces aquí hay una incongruencia de los datos de la cantidad de agua que explota un sector versus otro sector entonces deberíamos tener ojo con esa figura de verdad que cuesta entender hoy día también ante lo que dicen los dirigentes que a los trabajadores se los discriminara porque eran atacameños o lugareños versus los trabajadores de otras comunidades a la cual se le entregaban todo tipo de indumentaria y que durante tantos años especialmente estos últimos dos o tres años la impresión del trabajo la dirección general del trabajo no había tomado la carta no había ninguna denuncia porque parece incongruente que a esta altura de los años que tienen sigamos pensando que todavía hay vulneración de derechos de personas de los mismos trabajadores de una empresa la verdad que no no lo puedo entender todavía esa parte pero tendríamos que poner o podríamos llamar a la inspección del trabajo al director general de Atacama no sé de dónde copiapó que venga a explicar si es verídico eso y qué es lo que hicieron si hubieron multas a lo menos de por medio porque creo que vulnerar el derecho de un trabajador con otro la verdad que a esta altura es inconcebible y de verdad que el tema del agua es el que más me preocupa porque ellos no han hablado en estos momentos de extracción del litio porque para nosotros que somos otra zona nosotros conocemos que hay manifestaciones mineras y alguien puede pedir puntos de referencia sin explotar y los pide y los deja ahí por año por lo tanto esto no cambiaría la figura está la exploración minera es otro camino cierto que sigue después de la petición y después está la explotación minera por lo tanto creo que ahí es donde usted también tiene que poner el énfasis en sus derechos como comunidad y creo que ahora llegarle una vuelta más por ejemplo invitando al exdirector nacional de Corfo el señor Vitran que fue muy interesante su postura pero que la verdad que a la vista de lo que han explicado aquí los dirigentes está contrapuesto eso es lo que gracias diputado la siguiente palabra para que sean precisas las preguntas porque tenemos un segundo invitado entonces el diputado Santana la diputada Sepúlveda el diputado y la diputada Marcelo Hernando diputado Santana gracias presidente bueno saludar en primer lugar a los dirigentes a los representantes de los pueblos atacameños licanantay yo tengo dos consultas presidente que hacer y yo creo que este además es un buen ejercicio para poder identificar por voces digamos de la propia comunidad aquellos aspectos que le parecen valiosos a la hora de que se establezcan acuerdos de cooperación o de colaboración con determinada empresa y cuáles no también por cierto en ese sentido yo quería consultarle acerca de una información que aparece en el sitio web de su comunidad en donde se reconoce un acuerdo de colaboración y cooperación con la empresa Rockwood y en ese sentido a mí me gustaría consultar más bien cuáles son aquellos aspectos que hacen que ese convenio o ese acuerdo con esta empresa sea positivo y desde su punto de vista identifiquen y reconozcan aspectos que son valiosos para la ejecución de un proyecto como este de estas características me gustaría saber de qué manera se gestó ese acuerdo si es que participaron también presidente de instituciones públicas y me gustaría saber dado que entiendo que usted interpusieron un recurso de protección contra el acuerdo Corfo-SQM aludiendo entre otras cosas la falta de participación por parte de la comunidad indígena me gustaría saber si es que existió algún instrumento o herramienta de participación en el acuerdo que recién mencionaba eso es la primera consulta y esto presidente además lo hago a partir de una información que hoy día aparece en un medio de comunicación de la región de Atacama que entre otras cosas informa acerca de un convenio de 24 meses que estableció la empresa nacional de la minería en AMI con una empresa que se llama Sorcia Minerals y un acuerdo de 24 meses para la aplicación de tecnología y para explorar la posibilidad de explotación y de extracción de litio en dos salares de la comuna Diego de Almagro y a mí me parece que eso es bastante relevante porque justamente hace alguna semana atrás presentamos junto a otros parlamentarios tuvimos también con el diputado Velasque un proyecto de ley que lo que buscaba era ampliar el giro productivo de NAMI precisamente para pensar en la posibilidad de que empresas del Estado como esta la mencionada pudiesen explorar la posibilidad de explotar litio en nuestro país que ha sido yo creo una de las demandas o alegatos principales que tiene esta comisión y la segunda consulta tiene relación con un compromiso que entiendo que asumió el Ministerio de Medio Ambiente respecto a con la comunidad indígena a realizar un estudio hídrico en la cuenca del Salar de Atacama yo entiendo que ese estudio tenía un valor de 5 mil millones de pesos y quizás sería importante presente saber el estado de ese estudio si es que se está ejecutando en qué situación se encuentra para también conocer los alcances positivos que desde el punto de vista de la información puedan permitirnos a esta comisión o a la comunidad para poder tener acceso a datos que de repente son bastante relevantes eso bueno presidente la verdad que yo quería quería tomar las palabras de de los juristas que al final del día han dicho cosas que son súper relevantes primero efectivamente esto más que que un contrato donde donde el estado esté mejorando el precio y donde esté mejorando la recaudación de recursos lo que está haciendo es aumentar el volumen de explotación y cualquier negocio de super 8 o de litio o de cobre si usted le aumenta el número de el volumen de explotación va a mejorar el volumen de los recursos por lo tanto eso que no nos llegue a error que no significa necesariamente que sea un buen negocio para el estado eso es matemática pura yo sí estoy de acuerdo con que yo creo sí en la responsabilidad social empresarial de las empresas yo creo que las empresas junto con el estado se tienen que preocupar del desarrollo de la comunidad donde está inserta por lo tanto si la empresa debiera si hay una población flotante o una población que está aumentando que ocurre en cualquier país desarrollado del mundo debiera así mejorar los servicios mejorar la calidad de vida de las personas que viven ahí yo creo que es una misión del estado pero también de las empresas que producen ahí que son responsables de que sus habitantes que vivan en su alrededor tengan gocen también de los beneficios de que está hoy día extrayendo cualquier empresa sea explotadora sea de servicio sea cual sea existe una obligación moral de las empresas hacerse cargo del desarrollo y del crecimiento del lugar donde están y si lo último presidente yo diría que consultarle consultarle directamente a los juristas una pregunta muy clave ¿por qué creen ustedes que el contrato o este contrato o este acuerdo digamos se cerró tan rápido? ¿por qué fue rápido? o sea el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo prisa para cerrar este acuerdo al punto que hoy día existen muchos flecos que quedaron ahí sin cerrar como cuáles como la entrega por ejemplo los recursos a las comunidades como la entrega los recursos a los gobiernos regionales en calidad de que se va a entregar esos recursos entonces yo quisiera saber la opinión de ustedes al respecto gracias presidente gracias diputado la diputada Marcia Hernández tiene la palabra muchas gracias presidente por su intermedio saludar al consejo de pueblo y su presidente y los asesores que lo acompañan quiero referirme al tema del agua y le pido disculpas a alguno de mis colegas que me pueda haber escuchado lo mismo en la comisión de recursos hídricos porque es un tema que también lo hemos hablado en esa comisión hace un par de semanas en el core de antofagasta yo ocasionalmente voy al core cuando puedo y escuché a propósito de este tema la queja amarga de varios cores y una presentación de uno de los asesores del gobierno regional que indicó entre otras cosas que no existe balance hídrico del salar que el último balance hídrico es del año 1986 que existe información de las aguas superficiales pero no existe información de las aguas subterráneas que no se han medido y por lo tanto ellos están muy inquietos por lo tanto si yo junto a eso con la promesa de financiar por parte del gobierno regional un estudio en ese core no se mencionó ningún estudio por otro lado uno se pregunta bueno como la DGA entonces otorga visto bueno y autoriza las resoluciones de calificación ambiental sin tener un diagnóstico acabado respecto del balance de agua de esa cuenca y hace un mes todos hemos sabido porque ha salido publicado en los diarios en todas partes que se publicó un estudio realizado que muestra que hay un déficit de 1700 litros por segundo respecto de lo que entra y lo que sale de la cuenca entonces yo creo que a pesar de que ya estuvo en nuestra comisión antes de que terminemos yo le pediría al director general de aguas que venga de nuevo y que nos explique esta contradicción ¿les parece? gracias presidente incluso me parece que nos va yo creo que no hay inconveniente nos va a acompañar incluso en la visita el día viernes bien unos breves minutos para que usted precise la respuesta o algún comentario que en algunas más que preguntas fuera un comentario en algunos casos sí sí respondiendo al diputado que hacía la consulta respecto al acuerdo con el de Marle yo creo que es importante señalar que efectivamente existe ese acuerdo con la empresa al de Marle ex rocut y que tiene diferencias sustanciales porque en definitiva primero es un acuerdo en el cual no participa el Estado se hace un diálogo directo un diálogo que duró aproximadamente como lo dijeron los dirigentes por más de cuatro años y en el cual lo que se logra inclusive es ir más allá del estándar nacional una aplicación efectiva por ejemplo del 15 número 2 en relación a la participación de los beneficios este acuerdo el que tiene el Consejo de Cuarta Caminos con esta empresa no aprueba ningún tipo de proyecto no dice si autorizamos la extracción de litio sino que por el solo hecho de ellos estar en en el territorio tienen que prestar la colaboración que les corresponde poder estar en el mismo entonces eso ya hace cierta diferencia eso respecto a recursos económicos que efectivamente se entregan ahora no tan solo recursos económicos sino que también existe un monitoreo ambiental de la cuenca no tan solo y más allá también este acuerdo entre Albemarle y las comunidades le da la posibilidad que sean las comunidades que también tengan un plan de monitoreo propio estamos capacitando monitores ambientales vamos a tener un proceso de monitoreo efectivo de la cuenca para saber este balance hídrico que señala la diputada que no tenemos conocimiento además también se establece en definitiva un proceso de gobernanza respecto al territorio o sea la posibilidad que sean efectivamente las comunidades las que puedan tener información capacitarse en definitiva empoderarse respecto de su propio territorio insisto en este convenio con Albemarle no se autoriza ningún tipo de extracción sino que simplemente se ejerce un derecho que está consagrado en un instrumento internacional cuestión distinta que era el modelo que señalaba el contrato Corfo SQM que en definitiva decía una cantidad de dinero y que decía efectivamente que este dinero no iba a ser administrado por las comunidades sino que se tenía que formar una entidad distinta una fundación y esta fundación era la que iba a decidir qué proyectos y qué no proyectos se ejecutaban lo cual es interesante y solamente para terminar porque en definitiva solamente se concentra en los recursos económicos y no más allá ¿Pisa este convenio la extracción de litio? Correcto ¿Y cuál beneficio que tiene la empresa? Es que no tiene que ver con beneficio diputado porque insisto si nosotros leemos la normativa internacional y de hecho está puesta la podemos revisar ahí dice el 15 número 2 del Combrero 169 que es norma en Chile dice los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades actividades extractivas y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades acá simplemente se está cumpliendo una norma normativa internacional que en este caso fue un diálogo que se produce entre el Consejo de Pueblo las comunidades y la empresa directamente ¿Pero es una empresa que realiza actividades? Sí 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 pero insisto ni quiero ser ni quiero ser en el punto este acuerdo no autoriza ningún centímetro cúbico de extracción de agua porque no no podemos no lo damos nosotros nosotros no otorgamos ese permiso sino que es por el hecho de estar ahí ellos tienen que cooperar porque efectivamente lo obliga en este caso nosotros entendemos el convenio C9 y la pregunta hay una pregunta pendiente dentro de las consultas que yo le había realizado había una que tenía relación con los espacios de participación porque usted el recurso de protección que ponen contra el acuerdo SQM Corfo precisamente utiliza como argumento como medida principal justamente la falta de espacios de participación entonces por eso yo te consultaba recién si es que había existido algún instrumento de estas características o alguna herramienta que de alguna forma reemplazara ese espacio que ustedes demandaban es que respecto de eso y vuelvo insisto en el punto lo que existe con Corfo SQM finalmente es que ellos negocian esta modificación de los contratos llegan a este acuerdo y nos dicen estas son las condiciones entonces efectivamente ¿qué tipo de participación existe para las comunidades? no existe participación para las comunidades entonces malamente podríamos estar o podríamos decir que en este caso existe consulta indígena y que podríamos decir que se están cumpliendo los estándares internacionales que en la materia son los que los que deberán regir por lo menos no existió participación Sí respondiendo a la pregunta derechamente hay una explicación que se da por la ex directiva de Corfo que es que y lo han dicho que ellos iban a perder el juicio esa demanda contra SQM la verdad es que cualquier abogado sabe que eso no se puede decir menos siendo un funcionario público porque nadie sabe si uno va a perder un juicio nadie sabe si uno va a ganar un juicio ningún abogado serio puede dar seguridad sobre el resultado de un juicio entonces esa explicación jurídicamente no es válida y además quiero hacer presente lo siguiente si se hubiera perdido el juicio por Corfo esa demanda que interpuso no se podría haber condenado a Corfo a otorgar ni un gramo más de litio porque el único demandante era Corfo contra SQM no había contrademanda de SQM hacia Corfo había una contrademanda declarativa en que pedía que se declarara que se había cumplido el contrato eso era todo entonces no había ningún riesgo para el Estado entonces bueno y ahí está la pregunta que nosotros nos hemos hecho ¿por qué hicieron este contrato tan malo? y se da una explicación por la ex directiva de Corfo y la han dado públicamente en comisiones que para ello se transformó en una cuestión esencial la salida del señor Ponce Leroux de la directiva de SQM pero la pregunta es ¿cuesta o era lícito pagar 350.000 toneladas de litio para la salida de un señor del directorio? ¿es eso razonable? ¿es eso justificable en el Estado? la verdad es que es absurdo pensarlo y además cuando después vino todo este cuento de que era un asesor externo y todas esas peleas pero lo que es súper interesante si lo pueden nosotros podríamos facilitarles algunos extractos de esas demandas que son de 200 páginas en que Corfo con su directiva del momento dice lo peor que se pueden imaginar de SQM que atentan contra la seguridad que vulneran las normas legales la buena fe contractual pero 14 meses después le están regalando 350.000 toneladas de litio en base a la buena fe contractual ahora ¿por qué se apuraron? bueno y creo que la respuesta es porque se les ha acabado el tiempo probablemente creyeron prefiero pensar en la buena fe de la directiva de Corfo ellos querían sacar un contrato a toda costa y tenían que hacerlo antes de que dejaran de estar en una condición de poder que les permitía celebrar el contrato después ya no lo podían hacer y esa celeridad probablemente hizo que se hiciera este tan pésimo negocio para Chile y que a la pasada no escuchó a las comunidades es más ese contrato que celebra Corfo con SQM dicen les vamos a regalar 15 millones de dólares a los autocamiños lo que no se ha dicho aquí y es bueno que lo sepan que los proyectos deben ser aprobados por SQM deben ser aprobados por ellos pero además bajo qué título jurídico el Estado hace eso que ellos llaman regalo están reconociendo la obligación del convenio 169 pero obedecen una parte no más obedecen la parte de que hay que entregar algo de dinero pero eso no es lo relevante lo relevante es la consulta y eso es lo que no se hizo Diputada Seburbe usted tiene la palabra para terminar o sea más allá de los de la cuota mayor que se le entrega a SOKIMIC que es catastrófica no es cierto lo sé pero para nosotros es importante el definirse un contrato nuevo o no porque si fuera un contrato nuevo que es lo que nosotros pensamos dadas las características que tiene pues son absolutamente distintas a la del anterior es porque ahí habría la obligatoriedad de aplicar la consulta indígena sería obligatorio de hacerla según lo que nos ha planteado todos los que han estado aquí incluyendo el contralor en su minuto yo creo que nosotros en algún momento tenemos que enumerar cuáles son las falencias de este contrato todas las falencias porque además uno dice ¿por qué? vuelven a colocar el mismo el mismo sistema ¿no es cierto? de arbitraje o sea nos dijeron que había sido pésimo el arbitraje con alguien que no tenía expertise que estuvieron obligadamente que hacerlo después de alrededor de 3 o 4 o 5 tratar de conciliar el contrato y vuelven a caer en el mismo en el mismo en el mismo error a mí me interesaría saber porque no es la misma información que nosotros tenemos aquí en relación a lo que ocurrió en tribunales ¿ah? porque la argumentación que ustedes entregaron aquí es distinta a la que nos entregaron en la comisión de parte de de la Corfo entonces si los pueden hacer llegar pues miren toda la documentación que nosotros hemos tenido que recabar la hemos hecho de forma particular nosotros ni siquiera tuvimos acceso al contrato en su minuto y usted dice que se enteraron el 4 de enero 5 de enero nosotros nos enteramos como el 16 de enero donde tuvimos tuvimos que hacer una sesión especial en la cámara que muchos de ustedes no estaban porque son nuevos que tuvimos que hacer nosotros en la cámara para pedir que estuviera ahí y conocer porque no asistió Vitran a ninguna de las comisiones de minería a ninguna explicación en relación a lo que estaba ocurriendo con el contrato nada no hubo miren nosotros como federación nosotros fuimos los que pedimos la sesión especial nosotros la pedimos no había ninguna información y tuvimos que sacar en forma particular nosotros el contrato porque hasta nosotros la única forma de saber lo que decía ese contrato fue ir a la notaría presidente a sacarlo porque nunca la Corfo entregó copia del contrato a la cámara de diputados ni tampoco a la comisión de minería eso presidente a mí no me contestó usted no usted porque lo de Ecuador o sea a ver si nosotros tenemos porque uno dice bueno porque aunque este fuera un contrato ampliado aunque fuera un contrato es posible que nosotros recurramos internacionalmente a decir miren hay que hacer la consulta la consulta indígena si respecto a eso evidentemente es posible está los instrumentos internacionales para recurrir tanto a la Comisión Interamericana de Derecho Humano a la Corte Interamericana de Derecho Humano inclusive a los comités que entrega la OIT como también a algunos otros órganos consultivos que puedan dar su opinión recomendando señalando su opinión respecto a la suscripción de este contrato y respecto a una eventual infracción a los derechos de los pueblos indígenas en este caso del pueblo atacameño está la posibilidad diputada la respuesta con un símil para que se vea la obligatoriedad de la consulta sea contrato nuevo o modificación simplemente y hay un caso jurisprudencial en Chile cuando se modificó el plano regulador de San Pedro de Atacama ¿qué se hizo? existía un plano regulador que existía desde antes de la vigencia del convenio 169 ¿se hizo un nuevo plano regulador? no se modificó el existente ¿y qué determinó la Corte Suprema? que existía la obligación de hacer consulta indígena es evidente las cosas son las que son independientemente de cómo se las llaman cuando la modificación es sustancial si usted modifica el plano regulador es el nombre el número será el original del año 80 pero existía la obligación de hacer consulta lo mismo pasa acá aquí aumenta la cuota de explotación hay una nueva y en el mismo lugar entonces no hay duda lo importante es que estemos dentro de la hipótesis que señora el convenio para efectuar o no la consulta exacto creo que para esto por lo menos para mí es súper importante yo creo que sería bueno que nosotros ya tenemos que estar trabajando las conclusiones y a mí me interesaría que dentro de las pre-conclusiones porque tenemos que tomar un acuerdo si va a ser un de mayoría o minoría ojalá fuera tuviéramos todos de acuerdo yo creo que no no hay diferencia ahí en esto y en eso me alegro que pudiéramos esto ser parte de las pre-conclusiones o sea de que la consulta indígena debería haberse realizado sí o sí dando el ejemplo ¿no es cierto? de que ustedes lo que ustedes están planteando en el cambio del plano regulador de Atacama presidente si fuera posible porque nosotros deberíamos argumentar 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 esto presidente muy bien bueno agradecer a la visita del consejo pueblo de Atacameño yo creo que además las expresiones de ellos los comentarios los análisis que hacen nos permiten ir quizá un poco más allá del objeto de esta comisión y tratar de recabar el espíritu de los últimos mensajes que han tenido tanto en su momento la presidenta de HL como hoy día el presidente de Miñera en reconocer a los pueblos originarios y eso tiene que ver con reconocer cosmovisión estilos de vida tradiciones costumbres la relación de los pueblos de las comunidades con la familia con la tierra con los minerales con el agua que ha sido el centro que usted más ha indicado y para que una vez que nosotros terminemos el informe entreguemos una serie de sugerencias que prontamente se transformen en política de Estado porque si no si está bien circunscribirnos lo que nos corresponde pero si no no vamos a hacer tampoco una comisión que trascienda en lo que esta comunidad hoy día no ha plasmado yo creo que a veces nos quedamos mucho y para bien con lo que está ocurriendo en la Araucanía sin embargo aquí hay otra otra zona otro territorio que también levanta voces y que es bueno que esta comisión lo conozca así que agradezco al Consejo de Pueblo Atacameño y aprovecho de sugerirle a la comisión de recabar el acuerdo de esta comisión para enviar un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y a la Contraloría a fin de que informen si procedía consulta indígena al momento de celebrarse el acuerdo y si se estima que no cuáles serían los fundamentos ¿le parece a la tanto al Ministerio de Desarrollo Social de quien depende Conadi por ejemplo y a Contraloría para que se pronuncien a fin de que informen si procedía consulta indígena al momento de celebrarse el acuerdo y si estiman que no estos organismos cuáles serían los fundamentos creo que es bueno recibir información oficial de esta instancia que todavía no la hemos tenido que se pronuncie al respecto u otro organismo podríamos incorporar pero son los que técnicamente le dan sustento a esta consulta y si fuera posible yo creo que no va a ser una pregunta la pregunta que usted plantea pero con argumentos también o sea que ya se generó ¿no es cierto? los antecedentes que nos traen los abogados las comunidades que ya existió la posibilidad dentro de una modificación en realizarlo entonces a ver si es posible argumentar ¿está biblioteca o no? ¿no? no está biblioteca ya porque biblioteca si es posible que encontrara no solo que en algunas otras modificaciones que podrían haberse realizado existiera la posibilidad del 169 reciente ¿no? ¿está biblioteca o no? si en lo destinatario de esa consulta yo incorporaría al Ministerio de Ambiente o al Servicio de Evaluación Ambiental o ambos en dos consideraciones una es respecto del acuerdo si debió haber sido consultado y también respecto de que muchas de las implementaciones del acuerdo también podrían estar sujetas a evaluación ambiental y a consulta indígena más adelante entonces para tener desde clara la película ya para lo que viene o sea si la implementación de los cambios que pueda tener las plantas por ejemplo de SQM para adaptarse a estos nuevos volúmenes requiere entonces de un nuevo estudio de impacto ambiental y por ende también la consulta indígena yo haría la consulta desde ya ¿está biblioteca o no? consejo de acuerdo también usted decía que consideraban 18 comunidades ¿cierto? ninguna tiene agua potable ¿cierto? ninguna permanente o sea la agua nosotros por ejemplo en el año 98 para el consumo ¿cierto? trajeron agua de consumo pero hasta el momento no ha sido certificada por el Estado porque para la certificación en que clora y nosotros históricamente hoy día no está certificada el agua potable que eventualmente consumen ustedes ninguna de las comunidades es que el estudio dice que es una de las mejores aguas de la zona porque no está certificada por certificado no es potable mejor así muy bien deje la misma gracias sí presidente no solo agregar que en muchas o sea solamente en San Pedro que está certificada el agua los demás el resto del pueblo pero igual hay una deficiencia súper importante hoy día San Pedro y que todos conocemos que es por la industria turística que está llegando que hoy día también está al colapso y que no se ha dimensionado yo creo como se está viviendo esto pero en todas las comunidades tenemos problemas graves de agua eso hay que solo consultarle a la nueva gente y los datos van a aflorar por sí solos gracias presidente y gracias a los asesores son muy gentiles y nos damos un minuto para coordinar por favor le pediría a los diputados que se quedaran para con ella nuestra actividad el próximo viernes el próximo viernes bien retomamos entonces para que finiquitemos estimados estimadas diputadas estimados diputados quienes van a asistir es importante nuestro secretario tenga ya la lista oficial y además eventualmente si alguien les va a acompañar algún asesor para los efectos logísticos el traslado ya mismo una vez que se llegue así que quisiera que confirmáramos lo que pasa es que la diputada tal como nosotros tenemos un tema con la fecha porque no es el 9 es el 10 ah bien es 9 ah entonces está bien está bien bien que nos dijo la diputada estamos cierto contamos con la diputada muy bien han confirmado presidente los señores la señora Sepúlveda la señora Hernando el señor Velasque Yiguren Vidal y Valtolú muy bien serían 6 personas presidente lo que pasa es que quiero saber como el integrario porque yo debo volver sí o sí a mi región el mismo día entonces quiero saber si me calza o no me calza porque yo tengo un seminario organizado ese mismo día de la mujer presidente el itinerario se le hizo llegar a los señores parlamentarios su respectivo mail hace ya más de semanas atrás el el viaje empieza a las 5 para las 7 de la mañana sale el vuelo de Lan hacia Calama y vuelve el mismo día viernes a las 19.30 horas eso nos da tiempo eso nos da tiempo para llegar al salar tener una pequeña charla técnica en las oficinas del salar en Soquimich y enseguida el traslado por parte de Soquimich hasta la planta de tratamiento del litio del litio es el problema que tenemos hoy día no se le ha aceptado Soquimich el traslado que ofreció ni se le ha aceptado el almuerzo que también ofreció pero si hay una charla técnica en oficinas de ellos porque no podemos entrar al salar sin la autorización de ellos pero nosotros vamos a dar cuenta del traslado con el servicio público lo que si no tenemos por supuesto que tiene ninguna relación con la empresa salvo la charla técnica presidente que sería en las oficinas de Soquimich en el salar y lo ideal es que todos salieran juntos porque la locomoción una vez que el presidente haga la gestión en la gobernación a la hora que llega el avión toma los diputados que llegan en el vuelo del AN y de ese minuto parten al salar de inmediato en la locomoción habría que basarlo a buscar tendría que decirlo en el domicilio para basarlo a buscar diputada se vuelve quizás porque uno tiene un año de circo en esta cosa yo no creo conveniente que nosotros recibamos una charla técnica aparte de Soquimich en las instancias en las dependencias de Soquimich no no corresponde porque nosotros somos una comisión fiscalizadora precisamente del contrato ¿no es cierto? entre esta empresa privada con el Estado entonces yo sugiero la posibilidad de hacerlo en el municipio más cercano en algunas dependencias de la comunidad que si Soquimich quiera ir a entregar su versión como lo pueden entregar también las propias comunidades en el lugar pero nosotros yo no por lo menos en esas condiciones yo no voy presidente yo no voy a recibir una charla de parte de Soquimich en las dependencias de Soquimich o sea no corresponde nosotros somos una instancia fiscalizadora y quien debería darnos la charla y quien debería darnos son las propias instancias de fiscalización y subir en los vehículos que nosotros podamos arrendar institucionales nosotros también hay recursos incluso que le podemos pedir a la pero se lo podemos pedir a la a la a la corporación y si no haremos lo que se entiende dicen los jóvenes una una vaca entre nosotros como así dicen entonces buscaremos la fórmula pero ninguna cero dependencia de lo que tenga que tener con con el organismo al cual nosotros vamos a fiscalizar presidente me parece la verdad bien pertinente la propuesta de la diputada Sepulveda escuchar a los diputados al respecto creo que ante la comunidad debemos tener una independencia completa y si el transporte se había en algún momento pensado era de la gobernación del LOA por ejemplo en el caso que cuenten con algún carregol como para ir todos juntos pero si no fuese posible eso se puede arrendar y cuestión que tendremos que financiar nosotros solo que el tema yo creo que ojalá arrendar algo en donde fuésemos todos fuésemos todos juntos eso don Pedro agreguer solamente para aclarar presidente cuál era el objeto de la charla técnica ingresar al salar requiere autorización de Soquimich y requiere de indumentaria especial para ingresar en esa charla Soquimich lo que iba a hacer según lo que me dijo el gerente de medioambiente de Soquimich era darle a conocer a los parlamentarios cuál es el proceso que se sigue con el litio desde el punto de vista técnico que tendrían 20 minutos 25 minutos y enseguida trasladarse desde ese lugar al salar mismo con la indumentaria que ellos nos proporcionarían habían ofrecido un almuerzo que se les dijo que no habían ofrecido locomoción les dijo que no habían ofrecido una colación para llevar al salar cosa que ustedes pudieran alimentarse también se les dijo que no pero la charla técnica es el momento en que se les va a entregar la indumentaria necesaria para poder visitar el salar si usted me permite la charla técnica será de la dirección del trabajo que nos podrán entregar cuáles son y que nos pasen pero yo de verdad creo que nosotros no corresponde que estemos en ese lugar y tenemos todas las instancias públicas que nos pueden dar todas las charlas como nos van a acompañar la DGA nos van a acompañar el Sinaje Omin organismos fiscalizadores necesitan ellos los guías al respecto diputado la pregunta es cuál es el objetivo de la visita porque si parte del objetivo de la visita es ingresar es que pero diputado si parte del objetivo de la visita es la inspección del salar de Atacama claro si queremos entrar a las instalaciones de SQM claro hay ciertas cosas mínimas pero cambiémosle por último el concepto o sea charla de seguridad pero no necesitamos que ellos no hagan ningún tipo de inducción más que explicarnos cómo se pone la chaquetita y en qué lugar hay que tener qué cuidado exacto yo más bien le bajaría que se explique claramente que lo que estamos diciendo es que vamos a entrar con ellos porque claro ellos son los que pueden dar la autorización pero que vamos en la calidad de ente fiscalizador yo no entiendo así como las explicaciones del ingreso a cualquier lugar donde hay una empresa X pública y la logística la resolvemos entre todos yo creo que de verdad eso no debería ser un impedimento en ningún sentido entonces presidente lo que quería por resolver previo al viaje es el traslado no vamos a llegar a Calama a arrendar vehículos a las 7 y media de la mañana a las 8 de la mañana la cámara no coloca recursos para arrendar locomoción no hay recursos de la corporación entonces si se va a arrendar un vehículo particular lo lógico es que se arrende desde acá ante esta propuesta de que nosotros financiamos ¿cuántos estamos yendo? 6 ya los financiamos los 6 los financiamos toda la comisión toda la comisión yo diría la verdad que debería ser toda la comisión porque debería ser toda la comisión digo yo no sé cómo ¿ah? ¿perdón? sí sí vamos y además eventualmente ¿perdón? usted tiene más experiencia yo no sé si para que no no que nos transmiten allá yo hice la consulta se me coge no ya bueno ¿hacemos entonces nosotros la consulta? ya está vamos a vamos a ver presidente pero yo insistiría porque la verdad que cuento que cae maduro que la corporación tenga pueda financiar un traslado de una comisión investigadora que vamos a investigar un tema que está aprobado por la Cámara entonces esto es una combinación investigada por la Cámara ¿cómo la Cámara de Diputados no va a poder financiar un traslado y tenemos que hacerlo por el encuentro curioso no sé me parece curioso ¿les parece? yo haría una como yo soy la más antigua ¿cómo soy la más antigua? me dan la facultad para yo revisar todo como lo podemos hacer y les hago una propuesta ¿me parece? ya si fuera posible pedirle al secretario precisar la agenda del día cosa de que si por alguna razón la logística termina siendo más bien digregada y no andamos todos juntos poder saber a qué hora hay que estar dónde para poder organizarnos yo al menos como voy a irme el día antes me interesaría poder saber dónde tengo que estar a qué hora qué activo para tener si hay que comprar una colación tener la lista todas esas cosas le hacemos llegar el programa nuevamente en cuanto se pueda sí y otro presidente por último es que cada parlamentario debe sacar su boleto de avión ¿ya? no tampoco la corporación se me ha dicho lo paga eso y el número de acompañantes nos hace saber si alguien va a ir también para nos indican el correo del secretario por favor muy bien pues terminando y cumpliendo con el objeto de la sesión esta sea por terminada gracias